de la que voy a hablar y que aparte está celebrando cumpliendo años y diciendo estoy ya en la cuarta década, en la cuarta, en la cuarta, en la cuarta, o sea, 40, casi, falta un año, pero esta mujer está cumpliendo 39 años, esta es la autopista, llegando a los 40, pero sin ninguna cirugía, un rostrazo, ¡ay, Crisa! ¡Crinza Pérez! Te mandamos muchos saludos a Crisa, ¡cuapísima! 39 años, ¡ay, pero no parece! Y ella no se ha puesto nada, esta muchacha es linda, el rostro, es uno de los rostros más bellos que ha pasado por la tele. ¡Regia, Crisa, feliz cumpleaños! Y esas fueron las imágenes que compartió de su pastel, así es, ¡hola 39! Se le ve esa luz en su rostro como siempre, ¿verdad? Pero esa luz es por el amor que tiene ahí, que ya pronto se... No, qué bueno que a la altura de la edad que tiene, haber logrado una pareja estable, porque ha pasado muchas cosas en su vida, y de repente, hombre diputada, ya tiene su carrera completada, y una persona que la consiente, que eso es lo que busca las mujeres, un hombre perfecto. Yo soy muy desmemoriada a veces, ¿ella ya vino aquí a la sala de los famosos o no ha venido? No, no ha venido. ¿Verdad que no? Crisa, ¿qué pasa? Ya vamos a cumplir dos años y usted no ha venido acá con nosotros, pues tiene que venir. Seguramente ahorita... Pero hablamos tanto de ella. Como si no viniera. Como que estuviera acá. Y la verdad es que, bueno, a la hora le decimos lo mejor. ¡Felicidades, Crisa! ¡Así es! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!